1, 2, 3, 4 Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast de Quiero ser como Letizia. Mi nombre es Gais Carteche y los que me sigáis ya sabréis que me encanta el fútbol y todo lo que lo rodea. Y doy rondo suelta a esta pasión en mi blog. Quiero ser como Letizia, letizia.blogspot.com Hoy comenzamos un experimento, tal vez un nuevo camino con este podcast. Es hora de haber nuevos horizontes y buscar nuevas fórmulas para contar cosas y llegar a todos vosotros. Sin enrollarme más, comenzamos. Hoy quiero hablaros de Nicolás Stefanelli, joven futbolista argentino que ya ha escrito varias páginas en la historia de este deporte. Lo primero es lo primero y hay que comenzar por saber quién es este argentino. Vamos a abrir la ficha técnica y a ver qué es lo que encontramos. Nombre, Nicolás Marcelo Stefanelli. Lugar de nacimiento, Quilmes. Fecha de nacimiento, 22 de noviembre de 1994. Altura, 1,66. Posición, delantero. Equipo actual, anortosis de famagusta. Bien, bien. Una vez conocidos estos datos, vamos a profundizar un poco más en su figura y en su trayectoria. Nicolás se formó en las categorías inferiores de Defensa y Justicia. Club del Sur del Gran Buenos Aires que está realizando una gran campaña y tras ocho cursos en sus inferiores, dio el salto al primer equipo donde estuvo tres temporadas en el plantel y pasó a la historia del Alcón, apodo por el que es conocido el conjunto de la ciudad de Florencio Varela, por dos motivos. Anotar el primer gol como local en una competición internacional. Y el segundo, ser el primer futbolista del club en ser trespasado a un equipo europeo. El gol marcado por Nicolás Stefanelli en la Copa Sudamericana ante el Chapecoense, el primero de su equipo en competición internacional, sonó así. Anda, toca al costado, otra vez para Jonás, está esperando el centro Stefanelli... ¡Gol! 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 ¡De Defensa y Justicia! En la última jugada de la noche lo merecía el Alcón de Varela, vuela alto por Sudamérica. Stefanelli de cabeza, el chiquitito entre los grandotes defensores de Chapecoense que quedaron estancados. El buen centro desde el costado y Stefanelli... En el borde del llanto, Stefanelli celebra el gol del triunfo merecido para Defensa y Justicia. ¡1 a 0! ¡Qué lindo que es ganar en el final, ¿no? El tanto en el descuento fue el último de Nicolás Stefanelli con la camiseta de Defensa y Justicia, ya que poco después dio el salto a Europa de la mano de Aiko Asolna, que por cierto, como veremos enseguida, se pronuncia Oiko. Así explicaba el propio delantero argentino cómo se produjo el pase y cuáles fueron sus primeras sensaciones. Hace 20 días que me enteré del contacto que hubo con el Aiko. Tuvimos una reunión y, bueno, gracias a Dios ya estoy acá. Con un viaje largo desde Buenos Aires, ¿qué pensaste en el avión? No, pensaba cómo iba a ser el recibimiento de la gente, bueno, ya pensando en querer jugar mi primer partido, pensando en todo lo que me iba a encontrar y, bueno, la verdad que fue todo muy lindo. Sí, sí, bueno, Iván tuvimos una reunión y él me contó, bueno, su experiencia acá, que la gente lo quiere mucho y, bueno, gran parte de la decisión de venir acá es gracias a él. Por cierto, el Iván al que se refiere en este audio, producido por los servicios de prensa del conjunto sueco, es Mauro Iván Óbolo, todo un ídolo en Estocolmo. Óbolo llegó al Oiko en 2007 y jugó allí durante dos años y medio. En Estocolmo obtuvo sus dos primeros títulos, la Liga y la Copa de Suecia. En esta competición, en la competición del KO, marcó el gol de triunfo en la final. Durante aquel periodo fue titular indiscutible y marcó un total de 28 goles en 80 partidos. Durante las primeras semanas de nuestro protagonista de hoy en el país escandinavo, la presencia de su compatriota fue muy importante, ya que fue el nexo entre el recién llegado y su nuevo entorno. Le enseñó todo, desde cómo se conduce hasta cómo juegan los rivales en la Liga. Stefanelli debutó con el equipo de Estocolmo el 16 de julio de 2017, dejando muy buenas sensaciones, y ya en su tercer partido marcó su primera diana. Después, en octubre de ese mismo año, llegaría su primer hat-trick, al que sumaría un segundo triplete en julio del 2018 en un choque ante el Bromaport Jarma. El delantero ha dejado huella en la capital de Suecia, y no es extraño escuchar esto en sus gradas. En Suecia, Stefanelli ha marcado 17 goles en los 43 partidos disputados con el Oiko, y ha conseguido ganar el título de Liga en 2018. En enero de 2019, sin embargo, ha aprendido una nueva aventura, en esta ocasión en Chipre, ya que estará cedido en la anortosis de fama Augusta hasta junio de este mismo año. Este cambio, de un campeonato como el sueco, a un torneo como el chipriota, tal vez un poquito de menor entidad, viene dado por el interés de Björn Westerl, director deportivo del Oiko, en que el delantero se revalorice, ya que, si bien es cierto que Stefanelli tuvo un impacto importante en sus primeros meses en la capital sueca, en los últimos meses, ha perdido peso y presencia en los planes del técnico Ricard Nocklin. Hasta aquí llegaría el repaso a la trayectoria de Stefanelli. Pero, ¿cómo es y cómo juega este atacante? Dejemos que el mismo se autodefina. Nada bueno, un jugador rápido, que le gusta el arco rival, tratar de patear cuando me quede la oportunidad, y bueno, tratar de marcar gol. En el país escandinavo, Stefanelli ha tenido suerte de que su madre, lo obligara, entre comillas, a ir a un instituto para aprender inglés, en su Argentina natal, ya que, gracias a este idioma, Stefanelli se ha podido entender con sus compañeros desde el primer día. Incluso, con algunos como Geno Goiton o Daniel Sundgren, se entiende con él en castellano. Nicolás Stefanelli es un futbolista que busca la portería rival, y no duda en intentar marcar desde cualquier posición, incluso desde fuera del área, gracias a un potente disparo con su pierna derecha. Es listo, intuitivo, y ha sabido aprovechar sus cualidades antidefensas físicamente más poderosas. Su corta estatura, recordemos que solo mide un metro y sesenta y seis centímetros, le ha obligado a desarrollar una inteligencia futbolística para superar a sus adversarios. Además, el mismo ha reconocido que en Suecia ha aprendido a cuidarse más, a comer mejor, y en definitiva, a ser un mejor profesional. En lo personal, es un chico tranquilo, al que le gusta tener cerca a su familia, y a su perro León, al que adoptó durante su etapa en Campana, cuando estuvo cedido en Villa Dalmi. Esto ocurrió entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. A pesar de la distancia, su familia le visita cada dos o tres meses, y es algo que él valora muchísimo. Habrá que ver cómo evoluciona durante su cesión en la anortosis chipriata, pero su ambición, y si le respetan las lesiones, le pueden llevar a donde él quiera. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí ha llegado el primer capítulo de este podcast. Espero que os haya gustado, y os animo a dejarme vuestros comentarios o sugerencias, tanto en iVoox como en mi cuenta de Twitter. La semana que viene habrá más, y aprovecho para dejaros una cita literaria con el fútbol como protagonista del gran Eduardo Galeano. En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo o de fútbol. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal!